En silencio Mi pensamiento Escucho siempre Tus palabras Y me siento Transportado En un mundo Donde me encuentro Sin ti Más que morir Hacer tan solo Dímelo tú Si has del tiempo Que a mí me queda Huyendo más de mí Y te amo Como nunca He amado Y te amo Como nunca Te amaré Cada día Miro al mundo Y recuerdo Que no estoy solo Tengo tanta Melancolía En este mundo Que está vacío Sin tu amor Más que morir Más que morir Hacer tan solo Dímelo tú Si has del tiempo Que a mí me queda Huyendo más de mí Y te amo Como nunca He amado Y sigo amando Como jamás Yo he amado Yo he amado Yo amaré Y sigo amaré Hacer tan solo Y sigo amaré Asi o mi Asi o mi